Música Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo del Hard to Fire on 4 Si os acordáis del episodio anterior, estábamos acabando con los otomanos Para de alguna manera conseguir el objetivo de... bueno, un poco, bueno, aquí aguanta el problema Pero por otro también estábamos... Bueno, aquí aguantaron bien, vamos a hacerlos aquí Ceremonia patriótica Así acabamos ya con el ruso, digo el ruso con el otomano Esto me da rabia en cierta manera No 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 Vale, ahí aguanta bien. Es que faltan cosas aquí, vamos, bastante. Bueno, me va a empobrar por un truco, ahora tenemos que ir sacando. Bueno, ahí venga, a ver si que tal nos sale. Vale, esto lo que voy a hacer un poco es también cambiar. A ver, en el tema de los aviones... Aquí me lo quedamos, en el de cuatro. Vale. 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 Es que me estoy quedando pillado Voy a tener que Al final meterme a lo de los barcos 1,51 al año ¿Cuántos barcos tiene el otomano? Entre 32 y 49 Hombre, es que nosotros tenemos 11 Bueno Vale A ver si de esta manera podemos cerrarles el paso Vale Venga, si A ver si corren un poco más ahora Que aquí estaría bien empezar a conquistar un poco más Es que va muy lento y me da rabia 3 Sebastopol Venga, vamos a meternos esta vez más Si hay más pesados, anda Es que fallamos en todo Me da rabia Este es lo que me jode El Kaiser Rage Es el tema De que por conquistar territorios Te reduce Este es lo que me jode Hay que empezar a moverse Les tenemos que hacer Más frentes Si les abrimos más frentes Esto va a ser la pista Si les abrimos más frentes Esto tiene que empezar a moverse Además si los estamos abriendo tanto De esa manera Le vamos a ir sacando Cada vez más y más de ahí Vale, ahora Ahora sí Venga, ahora sí Que la ataquemos Aprovechando Que están así un poco mal Que no No saben A dónde irse Así es un poco en plan Ahora la distracción Y aprovechamos Para seguir avanzando Vale, finalizan las hostilidades A todo esto ¿Qué tal va? ¿Qué tal va? El otomano Va Va muy chungo en ese sentido A ver, voy a mirar Si puedo ir hacia la capital Que como pueda Va a ser divertido ¡Nos vemos! ¡Gracias! Puff, es que ha sido ahora... Pues les hemos obligado a moverse, eso explica por qué ahora les hemos hecho más compactos. Wow, si es que ahora... Madre mía. Qué canijos les hemos hecho en un momento. Hay un poco ahí para abrirles un poco más. Va, ha sido Burmasia en esa edad, ¿no? Dominio Wayne. Sud-Rubesia. Vale, o sea, ha ganado... ...la... ...los británicos. Ah, están en facción, ¿pero con quién? No están en facción. ¿Por qué no pueden hacer esto? ¡Ah! Social-Conservadores. Están ahora mismo los... ...los liberales, ¿no? Curioso. Buah, es que les... ...les hemos abierto bien en canal, eh. Buah, y encima aquí vamos a cerrar a un tío... Qué risa me va a dar, por dios. Qué risa me va a dar, por dios. Más que nada porque aquí vamos. Más que nada porque aquí vamos. Puro... Aquí, de hecho, tienen que llegar recursos... Ah, pero 2-3-9. Bueno, ahí también llega. Lo bueno. Ceremonia. Vale, vamos a intentar ir a Ankara. Así ganamos más suministros. En esta zona. Acabó la guerra civil. Ah, a ver si este es pacífico. Vale. Madre mía, es que es lo que estamos haciendo. Bueno, aquí estamos acabando con una buena parte del Imperio Tomano. Un momento. Cuarto. Ah, mira, hay uno. Ahmed, cuarto. 12-57. Vale, tropas. Sí, pues han muerto algunas. Sí, pues han muerto algunas. Ah, contra el Convoys. Ah, contra el Convoys. Vale. Hombre, de muertes... Hostia, pues sí que nos han matado bastantes. Uff, pues vamos a tener que subir más. Uff, pues vamos a tener que subir más. Ah, puta mierda. ¿Y cuántos nos van a matar ahí en un momento? Uff, pues van a ser bastantes, eh. Sí, van a matar. Nos han matado bastantes tropas en un momento. No, es que ya el social conservador ya se está pasando demasiado. Bueno, pues ahí nos han destruido... Bastantes, eh. Ha habido una muerte bastante... Agarraros, está el pacífico. Vale. Anda, pero... Ya recuperaremos. Pero fastidia, la verdad es que fastidia. El dominio de la India... Uff. Bueno, aunque está con la Intente, por lo tanto... Vale, eso explica cada cosa. Bueno, aquí por lo menos ya... Estamos acabando aquí con ellos, no aquí. Aquí. Y ya... A pesar de todas las fastidias que nos han estado haciendo... Ya esto tiene pinta de que va a acabar menos aquí la guerra contra el Otomano. Sí, de hecho aquí ya nos estamos expandiendo cómodamente. Vale. Vale, aquí ya estamos ganando. Esto es el dominio. Vale, aquí el nuevo rak en teoría. Vale. Vale. Sultana de Egipto... Hmm. No he entendido lo de Persia, pero venga, vale. A comérselo todo Venga niños A comer Que esto es gratis Joder compersión Se lo ha comido todo al final Pero ahora Cuanto manpower y todo tendrá Si venga Construye, construye, corre Esto Ahora ir a comérnoslo Con patatas Ah mira, ahí están los primeros Ejeptios, diciendo Hostia, que esto es nuestro Nuestro Ah, y esto encima de las ruedas Se ha quedado los egiptos y todo ¿Cuántos aviones tienen? Entre 250 y demás Esto tiene muy buena pinta A que nos metamos nosotros Con los fighters Uff Lo siento señores Es que Me centro tanto en el combate Que se me olvida Que hay más cosas Eh, estamos en 44 encima Así que, perfecto Vamos a poder Bueno, encima el equipo de infantería 44, sí Eh, te paso el TR-10 Aunque no nos hemos metido todavía Con la mecanizada Y, por otro lado Industria No, eh Aquí Eh, es Todavía no nos hemos metido ahí De lleno con lo nuclear Pero bueno Aquí ahora están llegando Como los primeros egipcios Con el fin República de Tailandia Declarar que resultará Tomar daño Otra vez Es que ahí llegan los primeros ejércitos Es que necesito desembarcar Es que se nota ¿Cómo se nota que necesito desembarcar? O sea Esto A ver Es que le he pillado Casi todo lo que es suyo ¿No? Por así decirlo El Sultanato Egipto De golpe ha pasado como Hostia Nos tiene ocupado bastante Ay, madre mía Lo tenemos bastante Jodidos a ellos A ver Es que necesitamos Los aviones Para irle Al menos Un poco fastidiando Ya Fighters Uno Fighter Dos Veinte Tenemos Y el tema De los barcos Al menos En Vladivostov Vladivostov No Tiago ¿Señor? ¿Señor? De los barcos De los barcos Dos Dos Me parece increíble que no podamos llegar hasta ahí. Vale, pues lo que voy a intentar es esto también cambiarlo. A la zona de Palestina, porque si no vamos de culo un poco. Gracias. Gracias. Vale, ahí ya están sufriendo. Gracias. 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 Ahí Hostia, que ahí no se han desembarcado En un momento Vale Aunque lo debo De ir dejando por aquí, si no el episodio se va a hacer Muy largo, espero que se esté Gostando la serie, y nos vemos en un próximo Episodio, deus bulto